Hola a todos, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Otro episodio más, parte 9, si no me equivoco, de Singularity. Este es el spray del juego medio terror, medio acción, medio ciencia ficción. Espero que estoy siguiendo la serie, la verdad. Me gustaría bastante que la estuvierais siguiendo. Y bueno, lo dejamos justamente donde quedamos en el anterior vídeo, continuamos. Y vamos allá, espero que se me dé algo. Me cae esto. ¿Y esta movida? Ah, me cae, vaya movida, chaval. Lo que os decía, joder, lo que vale el DMT, es que vale para todo, chicos. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, que espero que se me dé mejor que la otra vez, porque la última partida fue bastante, bastante mala. Bueno, vamos a escuchar esta grabación. Este es el diario grabado de Pío Ternikovsky. Han pasado dos días desde la marcha de Mikhail y de su grupo. Empiezo a preguntarme si no debimos irnos con ellos. Anoche, las criaturas atacaron y mataron a la mitad del grupo. Esta noche volverás. Las oigo fuera, olfateando, esperando a la oscuridad. Vale, genial. Bueno, ¿por dónde podremos pasar? Vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Seguramente tendremos que traer aquella caja. Vale, vale. No hay ningún problema. Y tómate... Claro. Vale, chicos, perdón. Ya sabéis que esto es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¿La traemos o no? No la traemos, por supuesto. Tenemos que destruirla. ¡Ey, tío! ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre, Richard! Vale, ahora. ¡No, tío! Vale, ven. Por favor, ahora ven por aquí. Vale, gracias. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias por hacerme caso. Bueno, ahora lo ponemos ahí. A ver. Lo hacemos así. Subimos. Tiramos ahí eso. Y pasamos. Que no era tan complicado, muchacho. ¡Ey, ey, 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 ey! No me mola nada esto. No. Porque no tiene ningún sentido, Dijail. No hace que esta gente corra peligro por nada. Y usted se le invita a esperar la muerte. Pero es muy peligroso. Escúcheme. Estas cloacas nos llevarán a la estación. Desde allí iremos en rega hasta el puro. ¡Oh, es un suicidio! Muy bien. Le deseo lo mejor, amigo mío. Espero poder verlo en el continente junto a su familia, camarada. Escopeta. Que no, coño. Es... A ver. Yo para mí que va a haber tiroteo, porque hay depósitos de nitrógeno líquido por aquí. Y eso quiere decir que va a haber tiros seguidos. A ver. Aquí que hay munición, ¿no? ¿Y esto? Nada. Nos vamos a pegar un sustaco de la hostia. Los que vienen a venir. ¡Wow! Hostia, me vienen como anillo al dedo, ya te lo digo. Bueno, ¿qué más? ¡Me cago en tu padre! ¡Hombre! ¡Hostia, qué susto! No puedo hacer nada, tío. ¡Vale, hombre! ¡Vale, hombre! ¡Buah! Nada, nada, me mata, eh. ¡Oye, tío! ¡Me va a matar, tío! ¡Joder, tío! ¡Hostia! ¡Qué mal se pasa, colega! Lo paso fatal, tío. ¡Buah! Otra vez con un solo paquete de salud, tío. ¡Oh! Una taquilla. A ver si dentro hay munición o algo, tío. Munición o salud. Vale, nada, joder. Una nota. Este es el diario de Pavel Fedorov. Grigori me tiene muy preocupado. Ya llevo cuatro días sin saber nada de él. Me dijo que iba a ayudar a probar un nuevo medio de transporte. Espero que ese bobo no se haya presentado voluntario para algo peligroso. Bueno. Y la... Aquí algo habrá detrás. Algo aquí interesante. No. No. Bueno. Vamos a subir y salir. Cago en mi estado de día. A buenas horas, loco. ¿Y ahí abajo? A ver, peña, ¿qué hago, tío? No sé si tirar adelante. Venga, voy adelante. Con dos pelotas. Bueno, dos pelotas. O una cojones. No, pues eso es para abajo. Oye, lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? No me está haciendo ninguna gracia, tío. Y ahora es la que me van a liar aquí, ¿eh? Estoy... Acojonadito. Es que estoy jugando a las 12 de la noche. Con los cascos. Encima, estos... Bicharracos, tío. Son unos troleros de la hostia, colega. Más manera de trolear. ¿Verdad que hay algo? No, joder. Necesito vida, tío. Voy a coger esto. Y al primero que lo vea, se lo pego en toda la boca. Me caíste de arriba. Se mató el solo. Me cago en mi padre. Ahora sí. Oh, qué buena. Yo sé que hay debajo. Oh, y bueno, bueno, bueno. Un mundo de tío. Inmunología. Oh, paquete de salud. Buah, vaya guay. Estimulantes. Vale, bufos. Mira, me pasaba esto, colega. Vaya como estoy a la cabeza. Bueno, no hay nada más, ¿no? No me cojo esto, pero vamos. Arriba podíamos... No, ahí no podíamos ir, parece, ¿no? ¿Por dónde vamos, por ahí? Ahora vas y lo cascas. No te pare. Pero bueno, si aquí es donde está o no. ¿Y aquí? ¿Y si cogemos un barril? Porque esto no... Vamos a coger un barril. Vamos a coger un barril. A ver si tirándole un barril de estos. No, no vale para nada. No, tenemos que ir por allá abajo. Aquí ya verás. Aquí deje... ¿A qué dejo esto? Esto lo... Mira, lo voy a dejar... ¿Cómo puedo subir? No. No, no me dejo subirlo. Y bueno, pues seguramente tendremos... A ver... Seguramente subiremos el ascensor arriba e iremos a la segunda planta. Porque ahí arriba estaba tapado y había tema dentro. O sea que bueno, vamos a primero dar esto. Escucharlo. Por desgracia, hemos tardado en darnos cuenta de que las criaturas son ciegas. La muerte de Alexi ha sido innecesaria. Si hubiéramos pasado junto a las bestias en silencio, seguiríamos vivos. Lo siento por fallarte, Alexi. Por fallarnos a todos. O sea que en principio, si no hago ruido... No hacen nada. ¡Ey! Pero, tío, tenía que ir arriba. ¿Y las cosas que me quedaron ahí arriba? Buah, vaya mal rollito que me está dando, eh. Va a pasar algo fijo. Muévete despacio. Las criaturas sencillas reaccionan ante los ruidos. ¡Venga, caída! ¡Venga, caída! ¡Venga, caída! ¿Estos qué se están poniendo? ¡Venga, caída! ¡Venga, caída! ¡Venga, caída! ¿Clipáis? No más suave no puedo ir, ¿eh? Lo siento si tardo, pero tengo que sobrevivir A ver si me matan ahora por uñas Vamos, vamos, vamos ¡Venga, loco! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Es que paso, pero de coger cualquier cosa, tío Vamos por aquí No ¿Cómo que no, tío? Tiene que ser por aquí ¡Venga, la voy a pifiar, tío! Lo hago ¡Venga, me quedo bugueado! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quiero pasar esto ya ¡Vamos! ¿Y ahora? ¿Por dónde, tío? ¡Ah, por aquí! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va, venga, tío! ¡Va, venga, tío! Venga, tío ¡Vale, tío! ¡Va, tío, tío! ¡Va, tío! ¡Va! Vaya folla Me cago Madre que os pario No, por ahí no es Parece obvio Bueno chicos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos un poco más? Sí, vamos a continuar un poco más Lo siento, en serio Si no hablo Pero es que Agüita, ¿eh? Con la misión esta Este pan de va, tío Este colgado Vamos, vamos, vamos Vamos A ver, tío Lo único que puedo hacer Ah, bueno Quitar esto Vale, vale, vale Es que voy tan insumente acojonado No, no me deja, tío A ver Le damos, tío A ver Esto lo envejecemos Ah, vale, vale, vale Esto le damos ahí Esto lo cogemos aquí Y no se queda, tío No, no, aquí no es, tío Joder, tío Joder, tío A ver Vale Lo cojo aquí Lo pongo aquí No me da igual Tío, no me deja ¿Qué tengo que hacer? Vale, tío Vale, tío Joder Vale Lo siento, tío Vale Vale, es que no había visto este ángel Es que lo mío también Hostia, qué susto Es que lo mío no tiene nombre, tío Vaya Impresionante Vamos a ver esto Vamos a Cogerlo aquí Lo cogemos aquí Lo pasamos Lo hacemos de debajo Y lo abrimos Esperamos a aprovechar la grabación Cada vez somos menos Tenemos que salir de estas malditas cloacas Y llegar al ferrocarril Allí deberíamos poder encontrar una locomotora Que llevar al puerto Por desgracia Tenemos que movernos despacio Tenemos muchos heridos Y las criaturas son muy fuertes Y astutas Anoche tuve una pesadilla En la que Peter moría Ojalá no fuera más que un sueño Pero sé que se ha cumplido Me da mal que pinta, colega Bueno Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Puedo pasar por aquí? Uy, 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 uy Voy a... Me va a pegar ¿Viste? Tengo que traer la caja, tío Tengo que traer la caja, tío Uf, qué mal lo estoy pasando, chavales Qué mal lo estoy pasando Cuando encuentra el tren y va al puerto Se te acaba el tiempo No me jodas que se me acaba el tiempo Bueno, chavales Pues yo creo que llevamos 27 minutos de partida En la parte número 9 Si no me equivoco Un momento que lo miro Sí, parte número 9 Singularity Yo creo que es el momento adecuado para dejarlo aquí Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Que no se os haya hecho muy aburrido Ya sé que hoy no he hablado mucho Pero es que la situación lo requería Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Salud Salud